Soy cabezón, estoy muy loco y soy idiota, no puedes conmigo. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que llevo varios días con medicación para el dolor de cabeza, para la migraña, y me está reventando el estómago. Es migraña edición y eso me da permiso a vestirme como me dé la gana. Pero ya que estamos, le damos la bienvenida a MarioRomo7 y a sus nueve cocodrilitos que se nos unen a la fiesta. Muchas gracias, tío, por la raíz. Esta para José Rá. Tú sabes cuál es. Tú y yo sabemos cuál es. Pues eso, para ti. Vale, vale, venga, vamos a hacer esa raíz. A ver, ¿a dónde podemos ir? ¿Quién tenemos? Vamos a por Magape, que está muy tranquilita. Los efectos de las cartas están escritos. Si le das a la carta, está escrito el efecto. Venga, vamos a ver a Magape un rato, ¿no? Que hace mucho que no lo hacemos radiación. Es un placer para mí darle la apertura al primer directo ordinario del canal. ¿Habéis oído bien? Ordinario, sí. Aquí no se hacen especiales. ¿Y por qué? Porque todo el mundo hace especiales. Todo el mundo hace especiales todo el rato. Hay especiales demasiado tiempo como para que sean especiales. Y vamos a ignorar el chiste de José Rá del otro día, que se mereció un ukelelazo en la cara, pero corriendo desde otra provincia, con toda la energía del mundo, y reventando el ukelele en mil pedacitos. Y luego recoger las astillas y hacerse las tragar. El caso es que era muy malo, ¿vale? El chiste era terriblemente malo. Hoy os tengo una sorpresita, y es que vamos a hacer el primer directo ordinario del año con una invitada de lujo. Y ya lo he cagado, porque ya he dicho invitada y no invitado. Sí, es invitada, ¿vale? Ya lo he fastidiado, ¿vale? ¿Volvemos a empezar? ¿Vuelvo a poner la intro y volvemos a hacer lo de Frongersi? No, ¿verdad? O sea, continuamos. No pasa nada, ¿no? O sea, la vida sigue. Pero me gusta mucho tu bata. Bienvenida, Carla. ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos, ¿qué te cuentas? ¿Qué de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Hecho? ¿Había que hacer algo? No. La cartulina, mierda. No lo he hecho. El cuadro de macarrones. Es un placer tenerte aquí la primera de toda la gente que va a pasar este año por aquí. Gracias, Lugar, y por los... ¡Hala! Y Melo también. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos y chicas. Muchas gracias. Recordad que todo esto va para el centro San Nicasio, ubicado en Leganés, centro donde da clases de canto a nuestro querido Zeta, y que por las circunstancias de la crisis, ocasionadas por el COVID, se ve en un brete por el cual puede que no se lo viva. Y nosotros estamos intentándolo con cosas como esta maravillosa suscripción de Rocío, que se acaba de unir a la banda. Muchas gracias, Rocío. Nueve mesazos lleva ya Rocío suscrito al canal. Ojo, nueve. Es de las primeras que teníamos negacionistas dentro del grupo. Decían, pero ¿qué? Teníamos negacionistas dentro del grupo. ¿Qué va a haber que cortar Girani? ¿Qué da igual? ¿Qué esto es una gripe? ¿Qué esto se pasa? Tampoco es normal. Quiero decir, a todos nos pilló desprevenido, la información que teníamos... Unos decían una cosa... Fueron unos días muy locos para todos. ¿Quién crees que del grupo sería el primero en morir? En un apocalipsis... ¿En un apocalipsis? ¿El zombie? Luis mí. Luis mí, o sea, lo tengo que... No puedo tenerlo más claro. O sea, Luis mí... Echarle un kilo de parmesano a una ensalada es cocina creativa. No sé si creativa o no, pero está correcto, ¿no? Bien. Y ahora puedes repetirlo cuando vuelva Patricia, por favor. Es que no me cree. Dice que es mentira. El fronguercito. Me cae mejor que tú. A mucha gente le pasa. Carla está empezando a entender cómo funciona el juego y se la ve chocando menos que antes. Vaya, sí. Pensaba que era algo bueno. No, era un plátano. Pensaba que era una estrella. No era así. Qué bien ha quedado de timing. ¡Muere! Me ganó. ¿Sabes qué? Es que te viene otra. Ay, qué suerte tengo. Y a mí solo me tocan un montón de poderosísimas monedas. Jajaja. Juega bien. Juega bien. Toma ya. Pómala. ¡Ah, qué tonto soy! Me he tirado la bomba a mí mismo en la cara. Puedo calcular mal con las... ¡Ja! Qué idiota. Solo me queda darte las gracias, Carla, por haber participado Y bailemos juntos Que nos vamos Así se cierra un directo ordinario Me encanta un directo ordinario Ya os contaremos esta historia, es muy larga Ayer tuvimos aquí a Carla Fábregas A la que muchos y muchas ya conocíais Y hoy tenemos a alguien que también conocéis Ayer los peleamos, así que voy a intentar no hacerlo otra vez ¿Vale? Y también os confirmo que hoy puede ser el fin del mundo Tal como lo conocemos Hoy, 29 de enero de 2021 No puede ser el fin de todo ¿Y por qué? Porque Javi va a cocer no uno, sino dos huevos Esto sería normal, pero es que el gordo no ha cocinado prácticamente nada En su vida era nada más complicado que una tortilla francesa Y ya que decís toda su vida afuera Quiero hacer una cosa En serio voy a hacer esto, tío Me llamas gordo Te doy la mano Si te vas fuera, mala vibra fuera Nota la violencia, te doy la mano Si te vas fuera, tal como lo ha cocinado prácticamente nada más Y ya que termina la voz ¡Suscríbete al canal! Oh, I've got something in my throat, I need to be alone, while I suffer, some... Sormans para... Sormans para la Z, por favor. Ay, ay, a reventar, a reventar la pantalla de Sormans. Aquí está. Vamos a reventar el streaming. A ver, que paren los Sormans, parad con los Sormans, parad un momento que está... Que de Sormans, que alegría, que de Sormans. Que pare la lluvia de Sormans, un momento, tiempo, tiempo, que va a petar el directo, que va a petar el directo, se va a ir todo al carajo, se va a romper. San Micasio Distrito Rock es una asociación de San Micasio, que es un barrio de Leganés, y ha estado desarrollando actividades en cuanto a cosas culturales, implicándose en las fiestas de ese barrio de San Micasio, ¿vale? Y, de hecho, lo que ha pasado este año, que como no ha habido fiestas, hacía un puesto en las fiestas de San Micasio, y ganaba un dinero con eso, con esas fiestas, con ese mes, esos 15 días de fiestas, pues ganaba el dinero para todo el año. Pero como no ha habido fiestas, pues no se ha ganado nada, y la intención de que esto no se vaya a la mierda por el coronavirus, sencillamente. Así que, aunque todos estamos poniendo un poquito nuestra parte, damos eso. Muchas gracias a todos los que estéis aquí hoy. Yo tengo personalidad propia, no necesito humanos que me muevan el culo. ¡Suéltame! Vale, vale. ¿Es cocina creativa o cocina demencial? Es cocina demencial porque deja de ser ensalada. Ya está, deja de ser ensalada. Es queso con cosas. Z, quiero que sepas que para mí es un honor, como peluche que soy, tratar con una celebridad de la música, como tú. Y gracias por venir aquí a pasar el rato con nosotros. Esperemos que San Micasio se salve. Yo quiero probar el Mario Kart primero, y luego ya me echas lo que quieras. Vale, he debido a hacer algo mal. Un software de Super Nintendo, lo que quieras. Vale, me parece bien. Hasta ya está mostrado, no pasa nada. Tampoco estaría mal, ¿no? Soy subnormal, es que soy subnormal, o sea, pero que... A ver... ¿Quién eres tú, por cierto? ¿A quién has pillado? Soy Wario, soy Wario. Eres Wario, vale. Soy Wario y voy a intentar invitar a Wario. Me preguntan que si somos equipo Godzilla o equipo King Kong, por la peli que va a salir. Yo soy team la policía entrando en ese camerino y deteniendo al guionista por el consumo excesivo de drogas. Me da bastante ventaja, debo decir. Se me está dando bastante bien, estoy teniendo mucha suerte, no me están tocando las narices prácticamente nada. Ahí viene una roja, ¿para qué abro la boca? Te lo he tirado yo, para ver qué pasaba. Gracias. Me acabo de acordar del atajo este de la Z. ¡Vámonos! Lo he pegado y digo, esto es un enemigo, pero no es un enemigo. Así que... Ya está. Ay, qué mal lo he hecho. Me ha llevado el tortazo completamente gratis e innecesario. Sí, o sea, hay que saltar, vale. Bueno, yo. He controlado el salto yo, pero no sé por qué. Mira si controlas tú. A ver. Nada, el salto a ver. Sí, vale. Os tiraré a ver. Lo mismo. Que mal que yo. Y game over, eh. No solo eso. A la, a tortas. Ah, sí. Tengo un palo. Sí. Yo también tengo un palo. A ver, no hay fuego amigo, ¿verdad? Sí, lo hay, sí, sí. Ah, vale. Vale, vale. Y quitarle... Ahí va, perdón. Me lo he llevado yo el palo en la cabeza, que muy bien. Muy bien. Toma. ¡Claro! Control, va. Como si llamase por teléfono a mi madre, que lo... Sí le cuesta, sí le cuesta tirar el control, eh. Mogollón. Se notó un montón. Toma. Toma. Ay. Me como yo el cubo. Me como yo el cubo. Te parto la boca. Que nos pegue el malo hasta que no poco mejor y ya está. Guay, tío. Estamos en un... Que decíamos, habrá que hacer un Rocket League algún día, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, yo, el mío es inminente, porque tengo que partirle la cara a alguien mucho más joven y mucho mejor que yo. Un abrazo para ti también y un beso para todo el mundo y todo... Y ya te digo, estoy a tu disposición. Si quieres hacer algún programita, yo voy a estar ahí si quieres, ¿vale? Estupendo, haremos más. Descuida. Lo antes posible. Cuídate, tío. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Chao. 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 Gracias por ver el video